¡Hola! Hoy estamos en un video de explotar casas Ya que hicimos las bombas, ahora vamos a hacer explotar las casas ¿Qué? Con el encendedor Bueno, con el encendedor Encendedor Pero, lo vamos a hacer con las bombas ¡Ay no! ¡Me voy a morir! ¿Para qué Fernan Flon se conecte conmigo? ¡Uy! ¿Cuántas bombas puse? ¡Vamos a cambiar a Sub-Vivan! ¡Videos! No, me da frío Ya estamos en Superviviente Ahora que vamos a hacer explotar todas las casas Enciéndelas Enciéndelas Exploten Los matamos Yo no lo voy a volver a hacer Y ya que estamos muertos Fernan Flon ¿No se va acá? ¡Ay! ¡Mi cayera! ¿Eh? Ya que estamos muertos Regeneramos Regeneramos Nuestra vida Y la ponemos en creativo ¿Verdad? Me echa un parillo Y jugar Y luego Y vemos Cómo ha quedado nuestra aldea ¿Cómo ha quedado nuestra aldea? ¡Oh! Ha quedado hecha ¡Se explotó! ¡Wow! Ahora Vamos a quemar el cerdito Porque me cae gordo A comer el cerdito Ven, idiota Digo, ven Sí, sí, sí Se salió ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! Y vamos a quemar Bombas Ven Para acá Gordo Ya se está quemando Muere, muere ¡Sangre de cergo! ¿Cergo? Cerdo Cerdo ¡Oh! Se quemó El cerdo Vamos a poner a más Cerdos Porque me caen gordas Nada Y es Burros ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Y vamos a quemarlos ¡Vale, cabrón! ¡Oh, no! ¡Ay, pobrecitos! ¡Nos estamos quemando! ¿Vale, cabrón? Parecen los burros de cheque Sí Vamos a ver cómo se mueren Ahora Fernanflón ¿Te vas a conectar conmigo? ¿Te vas a conectar conmigo? ¿Que me llamo Yeshua en Fernanflón? ¿Eh? ¿Te vas a conectar conmigo? ¿Fernanflón? Se dice Fernanflón Ah No, Fernanflón Bueno Esto era una broma para Yeshua Solo le quería destruir su aldea Sí, está bien Y Fernanflón no se va a conectar contigo Era mentira ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo le vas a casar a un niño? Yo tengo 40 años Ay Tienes 5, Yeshua Tengo 40 Mentalidad de 5 Ah, 40 Estás súper segura Que tengo 5 Sí A ver, ¿cuántos dos más dos? Señor de 40 39 Híjole nombre Qué burro Pues es que no me lo sé todos los números Ay, pero pues el señor Se los debe saber Bueno Hasta aquí el video Yeshua era una broma No, Fernanflón No te va a hacer caso Y solo lo hice para quemar todo el día Que tanto querías Mira cómo quedó Pues y eso quería Ay, claro que no Sí Bueno, ahí ya tú Ya no tienes dónde vivir Y te vas a morir Ok, bye